Es por eso que desde la Asamblea Nacional, su presidente Jorge Rodríguez habla de un gigantesco fraude y desmonta las cifras de las primarias. Él dice, cito textualmente, no hay manera de verificar las primarias. Jorge Rodríguez dice, no fue una elección, no fue una elección, pero quisiera que fueran ustedes quienes escucharan a Jorge Rodríguez, quien dice que las primarias no fueron una elección, sino una grandísima estafa. Y presenta las pruebas. Adelante, por favor. ¿Qué ocurrió este pasado día domingo? Capital de Barbados para que se garantice, como siempre garantiza el sistema electoral venezolano, que las elecciones sean justas, sean libres, sean verificables. Esto no solamente no es verificable lo que pasó el domingo, no hay manera de verificarlo, sino que no fue ni siquiera una elección. Una elección pasa porque todos los votantes sepan si están o no debidamente registrados. Eso no se respetó, eso no se cumplió. Una elección pasa porque un votante sepa dónde debe ir a votar y se le deben brindar todas las facilidades para que pueda acudir a su centro de votación y pueda ejercer de manera libre, voluntaria, el voto. Eso no pasó. Hicieron dos cosas. Nuclearon, ya nucleado, dos días antes. Tenían centros nucleados y después volvieron a nuclear. Y establecieron un promedio, escuchen bien esto, el número de votantes por cada centro de votación, de cada uno de los casi, de los poco más de 3.000 centros de votación, llegó a ser de 11.000 votantes por centro de votación. Eso es con el objeto de garantizar tener un tumulto, era lo que ellos esperaban, un tumulto de personas para que entonces tomar la foto y poder montar la farsa. Pero garantizarle el voto a esas 11.000 personas por cada centro de votación, completamente imposible. Al nuclear los centros de votación y al colocar los centros de votación en unos lugares tan absurdos, asombrosamente absurdos, como casas de familia. Habían centros de votación en baños, de residencias familiares, supuestos centros de votación. Y aquí hay el segundo elemento del fraude, el tercer elemento del fraude. El primero, nadie sabía si estaba registrado o no y dónde votaba. El segundo, nadie sabía dónde le correspondía su centro de votación. Y dos días antes, las pocas personas que pudieron saber dónde votaban le cambiaron el centro de votación. La tercera cosa es que había quien sí sabía dónde estaban los centros de votación. Se llama una empresa de estafa llamada Sumate, que tiene amplia experiencia en estafas electorales y de otro tipo en Venezuela. La iguana punto TV, la verdad hecha tendencia.